¿Tu cuenta de Pokémon Go ha sido bloqueada? ¿Quieres saber cómo puedes desbanear tu cuenta de Pokémon Go en tu Android o iPhone? En este tutorial, te mostraré una guía paso a paso para desbanear tu cuenta de Pokémon Go en 24 horas. Para desbanear tu cuenta, primero necesitas apelar al Centro de Ayuda Pokémon. Por lo tanto, es necesario abrir el navegador en su dispositivo móvil, escriba Pokémon Go Apoyo, haga clic aquí, toque en la línea de tres puntos, toque para ponerse en contacto con nosotros, desplácese desde aquí, toque utilizando este formulario. Antes de hacer nada más, ten en cuenta que si rellenas cualquier información, no podrás desbanear tu cuenta de Pokémon Go. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado. Primero, deja el nombre de usuario actual de tu cuenta. Introduce tu dirección de correo electrónico válida donde el soporte de Pokémon pueda contactar contigo. Toca categoría de problemas. Toca apelación. Describe tu problema aquí. Diles la razón por la que te han bloqueado y se ha educado. Además, si cometiste algún error, diles que lo sientes. Justo después de describir tus problemas, puedes adjuntar archivos o capturas de pantalla de tu problema. Toca el idioma que prefieras. Selecciona tu idioma. Pulsa Enviar. Después de enviar tu formulario al soporte Pokémon, ellos revisarán tu información ahora. Si te consideran, entonces desbanearán tu cuenta desde aquí. Ahora, si tienes alguna pregunta más, por favor pregunta en la sección de comentarios. Gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!